AUSPICIA CULTURA REC, LIBRERÍA FERROVÍA, UN REFUGIO PARA LOS QUE AMAN LOS LIBROS AG, MÁS DE 15 AÑOS OFRECIENDO UN ESPACIO PARA EL ARTE QUE NUESTRA CIUDAD MERECE ESTUDIO BARNÓ, FOTOGRAFÍA, COMUNICACIÓN Y ARTES ESCÉNICAS, TALLERES, EVENTOS Y ESPECTÁCULOS ESTUDIO BARNÓ, HECHO DE PRESENCIAS TE ESPERAMOS EN LA CASA DE ADELANTE, UN LABORATORIO DE ARTES DONDE PODÉS DESCUBRIR Y DISFRUTAR DIVERSAS EXPERIENCIAS Y PROGRAMACIONES PARA TODAS LAS EDADES INNOVACIÓN, CIENCIA, TECHNOLOGÍA, CULTURA, TERRITORIO, COMUNIDAD, EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD, SIEMPRE UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL Hace algunos días, la ciudad de Santa Fe, alrededor de un mes, perdió a una de las grandes cantantes que tenía, que nosotros queríamos y admirábamos muchísimo. Se llamaba artísticamente Mariam y realmente, bueno, obviamente ante la pérdida generó una gran conmoción en el ámbito cultural, en la escena cultural de la ciudad. Y en el marco de esa conmoción, en los intercambios que había en las redes sociales, en este caso en Facebook, detecté que en una charla que tenía Gaby Villot, artista plástico y sobrino de Mariam, con Diana Forni, hablaban de unas cintas que tenía Rodolfo Forni, el patriarca de los Forni, de una grabación que le había hecho a Poroto Meaudi y a Mariam, ya veremos y le preguntaremos en qué época. A partir de que veo que esa charla me comunico con Diana y le pregunto si podíamos llegar a digitalizar esa grabación, porque obviamente, seguramente estaba en cinta, y me dijo que iban a hacer el esfuerzo y esto ocurrió en unos días. Este tesoro que estaba de alguna manera enterrado en esa cinta, vio la luz y nos llegó a nosotros acá a la mesa de laburo. Y nosotros queremos difundir esta grabación, que es hermosa y que es histórica, porque realmente no hay grabaciones, increíblemente no hay grabaciones de Poroto y de Mariam, salvo esta, por lo menos hasta ahora que nosotros conozcamos. Y bueno, por esto es realmente algo extraordinario la aparición de esta grabación, así que vamos a estar charlando hoy y rindiéndole un pequeño homenaje a esa cantante maravillosa que era Mariam, junto a Rodolfo Forni, que es el arqueólogo que nos permitió sacar a la luz este tesoro, y junto a Cacho Hussein, que es algo así como el hijo artístico de Poroto Meaudi y de Mariam, y que después durante muchos años la acompañó y bueno, los conocía mejor que nadie, tanto desde lo artístico como desde lo humano. Cacho, Rodolfo, ¿cómo andan? Buenas tardes, muy bien Luciano, aquí para poder contestar lo que quieran más o menos saber, ¿no? Bueno, yo primero que nada te quiero agradecer muchísimo, y no solo en nombre del programa y de mi persona como melómano que yo haya podido escuchar eso. Por ejemplo, yo para mí, Poroto era una figura que nunca pude escuchar, que siempre oí hablar de él, por supuesto, pero nunca lo pude escuchar, nunca supe cómo sonaba esa guitarra, y gracias a esta grabación que vamos a compartir cuando terminemos la entrevista. Bueno, van a poder todos escuchar esa guitarra maravillosa, mucha gente, por supuesto, la vio en escena, lógico, pero a mí que tengo 40 y algo, no tuve la chance, así que bueno, todos los de 40 y algo y para abajo lo van a poder disfrutar. Y gracias Cacho por sumarte. Gracias a vos, porque bueno, siempre para mí hablar de estos dos personas muy queridas para mí, también es hablar de referentes, referentes personales y referentes en la ciudad, ¿no? Así que muy agradecido esta invitación para charlar sobre esto. Bueno, vamos a empezar hablando con Rodolfo. Quiero que me cuentes lo que vos te puedas acordar, porque obviamente pasó hace mucho tiempo esto, de cómo fue aquella grabación, en qué marco se dio y cuál era la relación que vos tenías con ellos, que intuyo que era un poco la que tenías con un montón de artistas que tenían ganas de grabar, y obviamente en esa época la única forma de grabar era en un estudio profesional, que no lo había acá, o con una persona que tuviera la tecnología y la pericia técnica para hacerlo, y ese eras vos. Mirá, honestamente fue un hobby que lo tuve desde el año 51, yo tengo todavía el grabador de alambre, que lo presentó muchas veces en un canal de televisión local, este, donde se grababa en alambre, pero después empezaron a venir los grabadores de asienta, que fueron mejorando la calidad de grabación que tenía el alambre, ¿no? Bueno, y en un viaje que hago a Córdoba veo un grabador espectacular que nunca lo había visto, y lo empecé a buscar, a buscar acá y lo encuentro en Buenos Aires que estaba, y entonces con ese empecé a comentarle a todos mis amigos, si tienen alguno que toque algún instrumento o algo, yo no le cobro nada, que vengan, así practicamos y me gustó, y así empezaron a correrse la noticia de que, como es, que había alguien que grababa, y por otro, probablemente, como yo estaba alegrado con la emisora de radio por ser radioaficionado, probablemente de ahí se enteró de que yo tenía eso, un día más los siglos, ningún problema, vino Poroto, un hermano, y Mariano, hicimos las pruebitas esas que, gracias a Dios, salieron muy bien, y son las que vos tenés, y vas a hacer escuchar a toda tu audiencia, después que termine la entrevista. Son dos canciones las que se pudieron rescatar de Poroto y de Mariano, una es Chiquilín de Bachín, que, bueno, la escuchamos muchas veces a Mariano interpretar Chiquilín de Bachín, y otra que es la que, con la que vamos a cerrar la entrevista, es una canción de Tom Chauvin, que los muestra a ellos dos haciendo bosa, que era una de las especialidades de estos artistas, y de Mariano, por supuesto. Cacho, contame, ¿qué te pasó a vos cuando escuchaste esta cinta, y qué te hizo rememorar esta grabación? Por supuesto que pasan un montón de emociones por eso, ¿no? Porque uno, yo sí disfruté de la música de ellos, y además disfruté de su amistad, básicamente. Claro. Yo toqué durante muchísimo tiempo con Mariano, después que Poroto ya se enfermó y no tocó más con él. Yo fui uno de los guitarristas que continuó su trabajo, hasta no hace mucho tiempo, ahora, unos siete años atrás, más o menos, que fue la última vez que ella cantó conmigo. Y, bueno, para mí es un reche, como te decía, los dos son referentes. Yo puedo decir que la música que elegí tocar en la vida tiene mucho que ver con ellos, con su influencia. Yo, obviamente, cuando era un adolescente y empecé a escucharlos, que habían vuelto de Buenos Aires a Santa Fe, empecé a escuchar en distintos locales nocturnos, yo me colaba ahí porque era menor de edad y no se podía en ese momento. ¿Eso era década de 70? De 70, 70 y algo, sí, sí, por ahí, sí, sí, sí. Y 75 con él, 76, qué sé yo, esa época. Y, por supuesto, mi cultura pasaba por el rock, como todos los chicos, pero yo con ellos empecé a escuchar tango, empecé a escuchar bossa nova, empecé a escuchar jazz, empecé a escuchar boleros, toda la música que ellos tocaban, que en aquel momento yo los escuchaba con el trío. Y, por otro, una de las cosas que me llamó la atención de la grabación esta de que estamos hablando, es que, por otro, está tocando con una guitarra criolla. Y, habitualmente, él no tocaba con una criolla, tocaba con una guitarra de jazz, con un arrepiso, que era una guitarra eléctrica de caja, digamos, que tenía un micrófono, una de las primeras y mejores guitarras de jazz que hubo. Y él tocaba con un trío. En esa época estaba tocando con Jorge Domínguez en la batería, un baterista con el que yo después pude tocar mucho tiempo también. Y tocaba en esa época Mario Meaudi, un sobrino de él, tocaba el bajo, y María encantaba. Entonces, bueno, yo esa referencia para mí fue cuando yo... Bueno, yo me he dedicado mucho a tocar jazz. Y digo, bueno, ¿cuáles son mis referencias en el jazz? Primeramente, por Otome Audi. Y después, un otro argentino que es Oscar Alemán. Y después empezaron a venir los americanos, digamos, los norteamericanos, como influencias. Pero, básicamente, yo empecé a escucharlo a través de la guitarra de Poroto Meaudi. Entonces, para mí es muy profunda emoción, digamos, encontrar ese material, que, como vos bien decís, no es muy común, no hay casi grabaciones. Poroto, en Buenos Aires, trabajó de sesionista. Entonces, hay muchas grabaciones donde él participa, pero no se sabe por qué. Porque en aquella época los discos no traían información de los músicos que tocaban. Decía, bueno, tal cantante, y ya está. No traía información. Entonces, hay muchos discos donde él grabó, y no se sabe, o sea, si lo podés reconocer, tal vez por el estilo. Claro. Pero, bueno, pero no, no. Y grabaciones de ellos dos, muy pocas, y registros ocasionales, digamos, así como una cosa tomada de consola en algún concierto, o seguramente alguien que en la casa tiene algún registro casero, de la época que empezaban a venir los primeros grabadores de cinta chica, o los de cassettes, que venían esos grabadores rectangulares, con la botonera en una punta. Es muy posible que alguien haya grabado eso, pero bueno, es imposible de rastrear. No, es imposible de rastrear. No, no. Bueno, me quedaba pensando, ¿en las grabaciones de la década del 70? Más o menos. Sí, sí, sí. Más o menos, sí. Por ahí, por el 70. Estaba haciendo memoria de alguna... Y grabó con el hermano. Lo que no sé, no me acuerdo, que el que canta es el hermano después, en la grabación que ustedes tienen. Mirá. Con uno de los temas. Claro, porque hay un tema donde, que obviamente ese tema, por ahora vamos a ver a quién pertenece, hay una voz masculina, y bueno, y está la guitarra de Poroto, y en ese tema no está Mariana, solamente canta la voz masculina. Yo te digo que yo era bandoneonista, lo escuchaba y se me caían las medias. Era increíble, inclusive se había corrido la noticia de que estaba considerado como una de las mejores guitarristas de América del Sur, ¿eh? Claro. No sé si vos tenías esa versión. Sí, 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 seguramente, seguramente. Bueno, Poroto, en su carrera, en su etapa de Buenos Aires, fue un tipo de mucho prestigio, muy reconocido, muy reconocido. Hay una cosa que me estaba recordando con respecto a esto de dicen que, dicen que los duos de Poroto con Roberto Goyeneche eran de antología, y sucedieron acá muy cerca, en un local que se llamaba Refasí, que quedaba en San Martín al 2700, en un sótano. ¿Te acordás de eso, Rodolfo? Sí, sí, exactamente. ¿San Martín al...? Al 2700. San Martín es que tiene catamales, creo que era. Sí, sí, exactamente, abajo, en un sótano. Bueno, yo ahí no llegué a estar, en ese lugar, pero ahí estuvo Roberto Goyeneche, por ejemplo, cantando, y con la guitarra de Poroto, cuando Goyeneche venía para este lado, lo pedía a Poroto para que lo acompañara. Mirá vos, no sabía, no sabía esa historia. Sí, sí, sí. Sí, contaba Mariano una historia de que ella estaba cantando, en un momento dado, y estaba cantando, creo que el día que me quieras, y entonces Goyeneche le pide el micrófono y hace el recitado él, que Goyeneche estaba en el público en ese momento. Claro, claro. Y hace el recitado del día que me quieras. Esa es una de las cosas que contaba siempre, Mariano. Qué barbara, qué barbara, qué mujer increíble era Mariano. Sí, sí. Y me quedo con la sonrisa de que en los últimos años, sobre todo, hubo un concierto memorable en el puerto, con el emparche, con el ensamble de percusión, no creo que lo haya llegado a ver a Rodolfo, pero que se hizo una filmación después en el teatro municipal, pero en aquel concierto de... No sé si tuviste, Cacho, en el puerto. Sí. ¿Tuviste? Sí, sí, sí. La cantidad de... Eran conciertos multitudinarios, pues se tocó el ensamble también, una vuelta, bueno, obviamente, eran conciertos que juntaban como mil personas. Sí, sí, sí. Y ese día, bueno, Mariano cantó con el emparche, y no me acuerdo si era el quinteto del Gaby y Pedro, el grupo que hacía... Pero sí, seguro, que estaba Danilo en el bandoneón, y Danilo Cernotto, y la aplaudieron como mil personas. Yo creo que ese día debe haber sido el concierto más multitudinario de ella, y como un abrazo de la ciudad que tal vez en esa dimensión no había ocurrido nunca, porque bueno, los lugares por ahí donde tocaba eran más pequeños. Y nada, me imagino que se fue con esa imagen, tengo la idea, ¿no? Sí, seguramente, sí, sí. De hecho, es esa que estamos viendo, esa filmación que estamos viendo, la mejor que hay de... Eso fue hecho en el teatro municipal, con el emparche. Sí, eso fue. Es una versión alucinante que hicieron un arreglo de José Pizioni para percusión de La balada para un loco. Es un video que está en YouTube. Está en YouTube, sí. Es un video increíble. Hermoso. Es increíble. Ella llegó ese día, se equivocó de día. Llegó, no había ido, la fueron a buscar y llegó y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Vamos a hacer esto. Bueno, y eso lo que hizo es la primera y la única toma que se hizo. Es increíble. es increíble. Es increíble. Tiene una cualidad, un don de expresión, una manera de decir y que te hacía sentir todo lo que ella contaba y relataba, sobre todo cuando cantaba tangos, porque Mariana ha cantado jazz también y Bossa Nova y todo, pero cuando cantaba tangos era muy profunda, muy, muy profunda, muy al corazón. Sí, sin duda. Y además, bueno, obviamente lo que queda registrado en ese video del emparche también es el respeto, porque está tocando con un montón de gente muy joven y también, digamos, además de lo que fue ese aplauso del público en el puerto, que ahí queda registrado el respeto que tienen todos los músicos jóvenes por ella y la admiración. Así que, bueno, nada, me parece que es un pequeño regalo para un artista de esa dimensión que se vaya con ese cariño y ese reconocimiento, ¿no? Exacto. Viste que por ahí a veces, no siempre los artistas por más enorme que sea logran eso y ella lo logró, me parece que... Ella tenía un feeling, un feedback especial con la gente joven, ¿eh? Sí, 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 siempre, siempre. Estaba siempre muy cerca de la gente más joven y todos la querían, eso, básicamente, ¿no? Y además la respetaban mucho como artista, así que no es casual esto que se haya dado ahí con el emparche. Buenísimo. Bueno, si les parece vamos a cerrar la entrevista con la joyita que nos regaló el maestro Forni, que la pudo recuperar de esas cintas. Tengo muchas cosas, te comento, pero tendría que decir todo el día, saco un rollo a ver qué es lo que hay. Tengo memoria de un conjunto de chicos, no los grillos, los grillos los grabé yo también en mi casa. Que eran desde el rincón, todo jovencito, chico, extraordinario, lo estoy buscando por todos lados ese rollo, todos los días saco uno para ver si el encuentro y nunca pude saber quién son. Que eran del rincón. Bueno, por favor a la familia Forni que cuide mucho ese patrimonio que de alguna manera en algún momento con tiempo hay que ir rescatando porque van a aparecer un montón de estas joyitas. Sobre todo en un país que los que tenían posibilidad de guardar estas cosas eran los medios de comunicación y no se guardaba y se perdió casi todo porque no había conciencia de lo que significaban esos materiales porque siempre vivimos en crisis y se regrababan y se hicieron desastres y bueno lo que queda son lo que estas personas como el caso del maestro Forni atesoran y guardan con mucho cariño y bueno la verdad que sí te lo queremos agradecer no, no tiene nada que agradecer para mí un gustazo haber podido decir útil en esta oportunidad hay varias cositas más yo te vi comentando bueno yo estaré atento lo que vayan rescatando le decía a Diana que me lo pase y bueno para cerrar Cacho decime el tema que canta Mariani toca poroto de Tom Chauvin se llama el amor en paz el amor en paz es un tema que en general estaba en inglés hay digamos la versión original es en portugués o amor en paz y hay una versión en inglés que tiene otro título que en este momento no puedo recordar porque Tom Chauvin vivió en Estados Unidos claro es más digamos que medio que el lanzamiento a nivel internacional de esa música que se expandió por todo el mundo que fue el Bossa Nova medio que se hizo desde ahí no desde Brasil sino desde los músicos que fueron en ese momento a Estados Unidos a las grandes grabadoras y bueno ellos fueron los que lo más lo difundieron pero sí hay una versión en inglés que forma parte incluso del repertorio de los músicos de jazz del repertorio de standards pero la versión original en portugués se llama Guamor en paz mirá que bueno bueno vamos a disfrutar entonces esta versión maravillosa les agradezco muchísimo la visita y bueno siempre estamos atentos si aparece una cosa así obviamente para nosotros es algo que merece la difusión que le vamos a dar muchas gracias Luciano vamos a tratar de ver si te podemos conseguir alguna otra bueno bueno estuvimos acá con Rodolfo Forni el patriarca de los Fornis no no es para tanto hoy en día obviamente un lugar del estudio de grabación de referencia de la ciudad de la familia y con Cacho Hussein bueno la guitarra la guitarra más importante de esta ciudad y además un gran docente que está dejando guitarristas que lo van a suceder la guitarra está garantizada pusieron todo el corazón en esa escuela si señor si si bueno muchas gracias por la visita disfrutamos de la joyita esta de Marían y por Otome Audio yo amé y amé y admir mucho más Lo que debía amar Y lloreí Al pensar que debía sofrer Y me desesperar Fui, fui en town Que da miña infinita tristeza Acontece en vosé Y encontré Y en vosé La razón de sofrir Y me desesperar Y no sofrir más Nunca más Porque el amor Y la cosa más triste Cuando se refaz Música 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 ¡Suscríbete al canal!